¿Qué es la pelota? ¿Qué está sucediendo en ese sentido emocionalmente? Bueno, yo creo que obviamente no es fácil en la posición en que están todo lo que se ha hablado de este equipo, de muchachos, pues es ir ganando en confianza. Yo creo que hemos visto una evolución en ese sentido, porque como usted bien lo dice, a ver, tuvimos el control del juego, tuvimos el control del juego. Los goles que nos anotan no es un gol en un contraataque ni en ninguna transición, quiere decir que siempre tuvimos un orden defensivo para defender y para atacar. La parte anímica, yo después de la entrega y la disposición que tuvieron, yo diría que la parte anímica no está mal, no está mal. Son detalles, detalles como usted dijo, quedarse con un hombre menos, por ejemplo, desahogar el gol que metemos un pase adentro cuando teníamos que ir rápido a los costados. Pero bueno, es muy doloroso, se los dije, hay un duelo y esperamos ahí hasta que entraran todos para hacer la oración, porque la forma en que se entregó el equipo, pues yo creo, yo creo que nos deja una buena sensación de cargo que viene. Eso sí, con 11 juradores en el campo.